que tal es un gusto una vez más estar con cada uno de ustedes una vez más en la edición de tiempo con dios hoy vamos a ver un tema más que interesante la fortaleza de la fortaleza de samson tomada del libro de jueces 14 del 1 al 9 y para poder entender este este momento de devocionar vamos a orar delante de nuestro buen dios señor y padre yo te pido que nos ayudes a identificar nuestras fortalezas que nos ayudes a ver que tú eres el único la única fuente de saber la única fuente del poder te damos gracias por esta hora y te pedimos que nos sigas bendiciendo en cristo jesús amén y amén samson descendió a timnat y vio allí a una joven filistea cuando él volvió les dijo a sus padres he visto en timnat a una joven filistea pídanla para que sea mi esposa pero sus padres dijeron acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos sansón le respondió a su padre pídeme a esa que es la que a mí me gusta sus padres no sabían que esto era de parte del señor que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a israel así que sansón descendió a timnat junto con sus padres de repente al llegar a los viñedos de timnat un rugiente cachorro de león le salió al encuentro pero el espíritu del señor vino con poder sobre sansón quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito pero no les contó a sus padres lo que había hecho luego fue y habló con la mujer que le gustaba pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino cuando se reunió con sus padres les ofreció miel y también ellos comieron pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león resulta más que interesante la palabra de dios después de haberla leído sansón fija una se fija en una mujer filistea esto es algo interesante entender en las sagradas escrituras porque se fija en una mujer filistea vamos a ver que sansón no nada más hace algo un tanto extraño en el caminar de los judíos sino que le pide también a sus padres que pidan la mano de esta filistea esto es importante ver y entender la idea central de todo esto es que aún los padres no saben cuáles son los propósitos de dios muchas veces tú y yo estamos incursionando en caminos que no sabemos que que es lo que dios tiene preparado para nuestra vida que supera toda nuestra expectativa inteligencia y proceder es muy es muy importante entender que los pensamientos de dios son totalmente diferentes a los de nosotros muchas veces nos conflictuamos en saber esperar en el señor sabes esto es algo que sucede en todos los creyentes estamos sabiendo estamos buscando esperar en el señor de qué manera dios nos va a usar y nos va a utilizar queremos saber más allá de sus planes y sabes es el momento de orar de detenernos y de pedirle una una señal al señor a través de la oración y de su palabra una recomendación en la cual yo te digo es que muchas veces las tomas de decisiones pueden ser buenas o malas o simplemente uno toma una decisión hay que ver que si no está permeado de la oración es bien difícil saber que dios va abriendo puertas que sólo él puede abrir o va cerrando puertas que él va a cerrar el secreto de una decisión correcta y sabia emana sólo de la palabra y del dios mismo entendamos que técnicamente hablando los filisteos no tenían de alguna manera un impedimiento por casarse con 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 el pueblo judío los judíos no tenían este impedimento el pueblo filisteo es un pueblo gentil es un pueblo del mundo en un pueblo guerrero un pueblo que de alguna manera no era tan recomendable que él se casara con esta filistea por tal motivo Sansón no peca al pedir a sus padres el casarse con esta filistea sin embargo no son el pueblo del pacto esto es importante entender no son el pueblo del pacto y durante más de 40 años han oprimido al pueblo de israel entonces esto a los padres de Sansón les produjo verdaderamente un trastorno emocional no olvidemos que la biblia dice que esto venía de quien de dios hay muchas cosas en tu vida y en la mía que no sabemos por qué pero dios las maneja de una manera impresionante y yo te diría que tú debes de relajarte sentarte muy bien y esperar verdaderamente el caminar y es el caminar que viene de dios muchas veces tú y yo podemos decir es que esto no puede ser cómo sucedió de qué manera sucedió en qué momento perdí a mi hijo en qué momento perdí a mi hija en qué momento me salí en la ruta de mi trabajo en qué momento perdí el área ministerial dios muestra que tiene un total y absoluto control yo quiero que siempre apeles a esto la mejor sabiduría es recordar que dios tiene el control absoluto de todo cuanto nos pasa dios usa el deseo de Sansón para casarse con una mujer filistea y para cumplir sus propósitos así es mi amado hermano dios usa el enamoramiento dios usa las relaciones dios usa un singular de cosas para que tú y yo podamos accionar y entender y ver los propósitos de dios el propósito de dios es liberar al pueblo de la opresión filistea y usará como juez principal a Sansón fíjense qué interesante muchas veces estamos pensando que nosotros tenemos el control de muchas relaciones o tenemos el control de muchas circunstancias cuando entramos en la soberanía de dios es un gobierno diferente y dios nos mueve como a él le place para cumplir esos propósitos de tal manera amado hermano que tú no te pongas un lineamiento de cómo debes de conducirte sino qué es lo que dios espera de ti y cómo debes de ser una persona que está abierta a esta bendita voluntad recordamos cuál es la fuerza de Sansón es una fuerza física llena de músculos impresionantes diría yo una fuerza sin igual en aquel tiempo imagínate a Sansón verlo con esa figura fenomenal con esa fortaleza ver cómo él hacía cualquier evento y salía exitoso era más que un campeón olímpico medita cuál es la fuerza en la cual confías ahora tú a lo mejor tú eres Sansón en tu dinero en tus relaciones en tu poderío en tu auto en tu autoridad pudiera ser que seas un Sansón pero recordando la biblia vean que esta fuerza a Sansón de nada le resultó muchas veces tus relaciones tu dinero tu autoridad no va a funcionar la mejor manera es descansar en la voluntad absoluta que es de dios la verdadera fortaleza del cristiano no se basa en perfeccionar más que nuestra debilidad aquí perfeccionando nuestra debilidad en que tú eres débil amado hermano a lo mejor tú tienes problemas con la lengua pues dios dice vamos a trabajar con la lengua vamos a controlar tu lengua y muchas veces el señor nos mete a lecciones muy difíciles muy dolorosas donde tú desearías hablar algo del asunto y dios te dice guarda silencio hay que estar en ese camino imagínate cuando el espíritu santo cae sobre Sansón imagínate ese momento él puede destrozar a un león con sus propias manos lo destrozó sin arma alguna sabes cuando estamos en el señor podemos destrozar cualquier pecado cualquier rivalidad cualquier opresión esa es la fuerza que tiene el cristiano es un símil esa fuerza física con la fuerza espiritual que tenemos en el señor dios quiere que tú destruyas tus propios leones mediante la docilidad de su bendita palabra ya te dije un punto sería la lengua otro punto sería la crítica otro punto sería la murmuración dios dice tienes que dominarlo si quieres estar conmigo tienes que dominarlo hoy en la actualidad hay superhéroes los cuales nos llaman mucho la atención especialmente a la cultura juvenil el hombre araña la mujer maravilla el capitán américa levantan grandes expectativas aún en las salas de televisión y las salas de los cines pero muchas veces queremos que dios trabaje de una manera sobrenatural como estos superhéroes que simple y sencillamente con un triste un solo deseo ellos resuelven todos los conflictos sabes que hermanos la gloria de dios se maneja de diferente manera nuestro beneficio no se complara al caminar de dios pero sabes que lo va a hacer lo va a hacer que te quede la cabal certeza de que va a hacer las cosas el secreto radica para experimentar la fuerza de dios en que nuestras vidas en la cual tú y yo estamos amenazados hay que comprender y hay que accesar a lo que dios quiere en nuestro caminar cuando permitimos que él crezca más que nosotros disminuimos cada día más en nuestra vida esto es muy cierto cuando dejamos que dios sea el centro de nuestra vida dejamos que el gobierne todo hermanos empezamos a entender que nosotros somos simple y sencillamente instrumentos de dios y que somos receptibles en ese momento a recibir las bendiciones que dios da al creyente esta actitud permite que dios sobre libremente entonces él podrá hacer de nuestra vida lo que él quiere quiera sus palabras van a tener acción inmediata va a tener sentido él va a vivir con intensidad en todo lo que hagamos cuando confiamos en el señor entonces dejamos que él sea el superhéroe de nuestra vida que él actúe y especialmente nos va a dar fortaleza algo que me interesa o me impresiona de los superhéroes es que después de una gran drama donde ellos son sujetados con sus enemigos lo que lo saca de esa situación es la fortaleza así es mi amado cuando tú y yo estamos caminando en una situación delicada sólo la fortaleza que viene de dios nos va a sacar adelante así es que hay que saber esperar recordemos que el mundo nos puede seducir pero nunca nos puede dar el gozo o el verdadero gozo que esperamos que sólo dios nos va a dar no podemos confundir con el placer del cual ofrece el mundo la verdadera y auténtica satisfacción sabes de dónde viene viene de dios cuando tú haces las cosas conforme a dios aunque todo se vea oscuro dios te va a bendecir dios te va a fortalecer serás un sansón diferente recordemos que dios que dios es un dios grande y sublime nunca lo olvides es un dios que está presente nada lo detiene nada lo limita nada lo puede intimidar así es que cuando tú estás en la prueba en la circunstancia nada te va a limitar no lo puedes encerar encerrar perdón en una estructura porque dios es un dios libre y poderoso el único límite que dios tiene es el límite que nosotros mismos le ponemos a través del pecado cuando tú y yo estamos incursionando en el caminar del pecado no es que dios no quiera trabajar simple y sencillamente no puede trabajar no se lleva nos lleva entonces al egoísmo nos lleva a la crítica y en ese momento se repele la voluntad de dios en nuestra vida y entre entonces la vanidad de vanidades en nuestro corazón yo lo que hago es lo único lo verdadero lo perfecto cuidado amado porque entonces podemos caer en un en un camino grave duro y delicada nunca olvidemos que dios nos va a sorprender cuando tú y yo estamos incursionando en el camino la fe dios nos va a sorprender de eso estate seguro y no no pidas no 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 olvides esta situación dios muchas veces va a pedir permiso en tu vida para hacer su voluntad y la única manera es obligando tu yo y tu pecado y su presencia la va a reafirmar a través de esa soberanía soberanía no lo detiene ni el tiempo ni el espacio para dios no existe el tiempo y el espacio tú y yo estamos limitados en tiempos en espacios en agendas a dios nada lo detiene ni lo detiene nuestras exigencias vanidades no es un dios que nada lo va a detener si tú estás en el caminar de dios dios va a ir ensanchando tu territorio y vas a ir caminando delante de él a dios le interesa salvar y cambiar al hombre y él jamás jamás se va a detener entonces yo quiero que tú entiendas esto esta es la verdad en el señor él te ama poderosamente y él jamás jamás de los jamases se va a detener porque te ama de una manera incondicional dios te guarde y nos vemos en el siguiente edición de tiempo con dios